Avance del 88% registra nuevo público Mercado Pino Suárez, Villahermosa, Tabasco, a 23 de septiembre de 2018. El gobernador Arturo Núñez Jiménez constató los avances de los trabajos que se realizan en el nuevo Mercado Público José María Pino Suárez, proyecto que registra un avance del 88% y que será entregado a mediados de noviembre, para beneficio de locatarios y de familias tabasqueñas. Acompañado por el Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Sotó, Luis Armando Priego Ramos, el jefe del Ejecutivo caminó los cuatro pisos de la infraestructura que conformará el nuevo centro de abasto, a la que se destinó una inversión de 425 millones de pesos. Ya estamos en la etapa final, estamos terminando las losas, estamos haciendo las instalaciones, y ya estamos con los acabados de las fachadas, lo que están viendo ahorita que estamos bien, estamos decidiendo en este momento algunos detalles. A la verdad ya vemos más de un 88%. ¿Qué nos falta realmente? Nos faltan las fachadas de constitución, nos falta que lleguen los equipos eléctricos que están por llegar a finales de este mes, mediados del otro mes llegan ya los elevadores e instalarlos, y nos faltan instalaciones eléctricas que ya se están haciendo. Precisó que se trabajan los siete días de la semana en turnos diurno, vespertino y nocturno, se están colocando las cortinas a los locales y después se realizará el acabado del piso, al mismo tiempo que se está desimbrando y limpiando. El funcionario recordó que en una superficie de 27.000 metros cuadrados, el inmueble contará con 710 locales ordenados por giros, y estará equipado con escaleras convencionales, rampas y elevadores. Señaló que en el mercado antiguo el número era de alrededor de 1.100 espacios, porque los locatarios tenían la concesión de varios locales y muchos decidieron fusionarlos en uno solo. Habrá dos niveles para estacionamiento. El primero estará ubicado en la parte de abajo, con 262 cajones para usuarios, y el segundo tendrá 102 espacios, en el último nivel, para uso exclusivo de los locatarios. Para finalizar, manifestó que con el propósito de dar mayor fluidez a la vialidad de la zona, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hará un reordenamiento del transporte público, mientras que las autoridades del Ayuntamiento de Centro reubicarán a los vendedores ambulantes.